... ...en definitiva, realmente interesante un proyecto pedagógico y artístico que hace posible que estudiantes de las mejores escuelas de Estados Unidos intercambien sus experiencias con bailarines de nuestro país. Un proyecto que crece cada año y que reclama un mayor espacio. Se echan falta, si quieres, espacios grandes para poder desarrollar esto. Para poder decir a más bailarines que vengan a Burgos, a la ciudad de Alabanza en este mes de julio. O inclusive me atrevería a decir a exportar estas ideas a otras ciudades de España que me parece que ya nos lo están reclamando. En España, el gran referente de la danza contemporánea es el de la compañía de Nacho Duato pionera en este tipo de baile. En Burgos, del ballet contemporáneo han surgido varios talentos pero al alcanzar cierto nivel se van al no contar la ciudad con una compañía profesionalizada. En Burgos, pues estamos ahora comenzando, bueno, comenzando, intentando que los bailarines surjan. De hecho, ¿qué ocurre? Cuando ya el bailarín tiene una cierta capacidad y demás, pues como no tiene nada donde poder seguir, se tiene que ir fuera. O sea, que Burgos, cuanto crea alguien, se va. Pues los bailarines que la compañía del ballet contemporáneo de Burgos ha ido formando, pues uno está con Nacho, otro está en el ballet mediterráneo, otro está en Madrid, otro está fuera de España. Se van. ¡Suscríbete al canal! Y para poner el broche de oro a estas actividades, entre el 28 de julio y el 1 de agosto se celebra el Certamen Internacional de Coreografía de Danza Moderna en la Plaza de San Juan. Compañías de todo el mundo se dan cita en la ciudad de Burgos y entonces vuelve a convertirse en el referente de la danza. El alma mater de este concurso es el director del ballet contemporáneo de Burgos, Alberto Estebaner, que lo impulsó con la intención de llenar el vacío escénico que sufren las compañías y creadores de danza durante los meses de julio y agosto. Además, promociona el arte de la coreografía y encuentra nuevos talentos en el panorama mundial de la danza moderna. Burgo se ha convertido, por unos días, en el centro mundial de la danza contemporánea. Con una mezcla de gentes y culturas distintas que convergen en una exposición mundial que no entiende de fronteras, el baile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!